¡Comando X! Se bajó El señor de la milicia Iba a ver a otro señor De urgencia fue la llamada Y esto fue lo que pasó Capo flaqueado Toda la gente del Chapo En H1 blindados Se entró que llenos de guachos Al señor van escoltando No debe de haber error Llegó Ismael Detrás se baja Manuel Junto con el macho prieto De un boludo grande y negro Andra cuidado en terreno Y la junta comenzó Al grano voy Compadre esto ya explotó Ya se nos están metiendo Busquemos la solución Uniremos nuestras fuerzas Crearemos un batallón De acuerdo estoy Tengo a mi disposición Mil trescientos tirabalas Civiles para el escuadrón Y un cintín de granada Y un cintín de granada Cartuchos más de un millón Bandas Bandas mi macho Ustedes son encargados Nuestros fieles brazos armados Formaremos un comando Todo bien estructurado Y entraremos en acción ¡Bravo! ¡Eso! ¡El aplauso!